Nosotros estamos convencidos de que la sociedad está un poco cansada de esa mala costumbre de los políticos de aparecer dos meses antes de las elecciones, militar el voto y desaparecer el día después de que ocurra el acto eleccionario. Nosotros creemos que este tipo de construcciones y con las necesidades que tiene la sociedad hoy, demandan de un tiempo prudencial de trabajo, de militancia, de conocer y de dar a conocer cuáles van a ser nuestras propuestas para conducir la gestión municipal desde diciembre del 23. Entonces, no es una casualidad que hayamos salido tanto antes, sino es porque ya empezamos a mostrar que nosotros queremos hacer política de una manera diferente, de una manera más transparente, de una manera más simple, de una manera más honesta y sobre todo profundizando un profundo trabajo en equipo. Nosotros queremos representar y queremos creer que la sociedad está cansada de esos liderazgos unipersonalistas, sino que nosotros pensamos más, a lo mejor muy propios de mi formación como presidente del club, como deportista, de la construcción de equipos de trabajo. Y la construcción de esos equipos demanda tiempo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que este tiempo, que parece mucho, porque la sociedad está acostumbrada a otra cosa, probablemente sea poco, porque nosotros vamos a trabajar incansablemente este año y tres meses, seis meses, depende de cuándo sea la convocatoria municipal, para armar un gran equipo que estoy seguro en diciembre del 23 va a conducir la gestión municipal. En líneas generales, en primer término, como te decía, estamos trabajando en la construcción de un programa y un plan de gobierno que resuelva las problemáticas locales y que las vamos a ir identificando en los diferentes eventos. Nosotros, a prima fase, desde el trabajo que ya venimos desarrollando, hace por lo menos dos o tres años, de Fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano, que es una fundación que está abocada a hacer estudios de opinión pública y a hacer propuestas innovadoras para las gestiones. Desde la tarea que venimos desarrollando hace cinco años como presidente del Jockey, hemos detectado muchas problemáticas que pensamos enfocar. Principalmente, estamos convencidos en que para volver a unir a la sociedad con la clase política, hay que generar un gran profundo y programa de transparencia pública y de participación ciudadana. Vamos a poner un gran eje y gran parte de nuestra fuerza para estar en que la sociedad villamarínse recupere la confianza con las instituciones políticas y con la gestión municipal. Y después, como siempre digo, hay figuritas repetidas, que es el programa de viviendas, las cuestiones de tránsito, que a pesar de que la ciudad ha crecido y evolucionado en un montón de aspectos, siguen siendo problemas cotidianos y sigue siendo una gran dificultad acceder a la tierra, acceder a una vivienda en Villa María y poder circular con seguridad. Entonces, a pesar de que hoy ha habido grandes anuncios en materia de vivienda, la realidad es que en los últimos 6 años de gestión municipal se hicieron 11 viviendas, si no me equivoco, en Villa María. Nosotros queremos hacer un programa de vivienda y un programa de acceso al terreno que va a ser muy ambicioso, pero que va a buscar que cada villamarínse pueda tener su casa propia y su terreno y que pueda construir. Y como eje general, vamos a tratar de hacer un gran énfasis y desarrollo en la materia productiva de la ciudad. Nosotros estamos convencidos de que no hay mejor plan social o ayuda social que darle trabajo de calidad a la gente. Gracias. 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 Gracias.